¡Elsa! 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 ¡Despierta, despierta! ¡Ya no duermas! Ana, duérmete, ¿sí? Ya no quiero. El cielo despertó. Y yo también. Ahora debemos jugar. Sí, pues ve a jugar sola. ¿Y si hacemos un muñeco? ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Haz la magia! ¡Haz la magia! ¡Esto es asombroso! ¡Directo! Hola, me dicen Olaf. Ya dan los abrazos. ¡Tiuro, Olaf! ¡Haz la magia! ¡Haz la magia! ¡Hazla magia! ¡Hazla magia! ¡Yo no la magia! ¡Hazla magia! ¡Ya es! ¡Viva! ¡Atrápame! ¡Te tengo! Hola, soy Olaf. Oh, lo siento. Es que me incomoda usar ropa. Se preguntarán quiénes somos y por qué estamos aquí. La respuesta es muy simple. Empezó con dos hermanas. Una poseía poderes mágicos. La otra jamás tuvo ninguno. Su amor por muñecos, infinito. ¡Ándanos tan alto! ¡Plas! ¡Mamá, papá, ayúdenme! Slap, cierren las puertas. Las hermanas fueron separadas. Al menos aún tienen a sus padres. Sus padres están muertos. Hola, soy Anna. Me casaré con un desconocido. ¡Elsa va a explotar! ¡Nieve, nieve! ¡Corran! La magia fluye por mis cupos de nieve. Existo. Un palacio de hielo. Para mí solamente. Sal de aquí, Anna. Mi corazón. Qué espantoso. Solo un acto de amor de verdad te salvará. Aquí está el beso de amor de verdad. Anna, no lo mereces. ¿Qué crees, soy el malo? ¿Qué? Y Anna se vuelve hielo. Por siempre. ¡Ay, Anna! Luego se descongela. Oh, y Elsa despertó a los espíritus mágicos y nos echaron del reino. Esperamos hallar la verdad sobre el pasado, pero no sabemos cómo. Aunque Elsa escucha voces, así que tenemos esa ventaja. ¡Elsa! ¡Elsa! Elsa, soy yo, Anna. Tu hermana que no quería hacerte congelar el verano. Perdóname. Fue mi... Mi culpa. Aunque de haberme dicho la verdad, esto nunca habría sucedido. Qué astuta, ¿no? Ay, no, 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 no. ¡Regresa! No, 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 no. ¿Qué? Tendrás que saltar, Sven. Tú no le dices qué hacer. ¡Hey! ¡Yo lo hago! ¡Salta, Sven! ¡Apenas lo pagué, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sostente! ¡Fuertes, Sven! ¡Fuertes! ¡Fuertes, Sven! ¡Wow! Yo reemplazaré tu trineo y lo que había dentro. Y entiendo si tú ya no me quieres acompañar. Claro que ya no la voy a acompañar. Es más, luego de esto nunca volveré a ofrecer ayuda a más gente. ¿Qué es para que... No lo logrará ella sola. Eso no me afecta. Andando. Pero no tendrás trineo nuevo si algo le sucede. Creo que es así a ti. A veces en serio te detesto. ¡Te ayudaremos! ¡No te vayas! ¿Toran? ¡Claro! Sí, déjame que me sigan. Ana, Elsa. Hora de dormir. ¡Oh, oh! El hechizo malvado del goblin atrapó a la princesa. ¡Elsa, corre! ¡Haz un príncipe! ¡Que sea elegante! ¡Ay, no! ¡También atrapó al príncipe! No me asusta el peligro cuando hay amor. ¡Oh, Ana! Los besos no salvarán el bosque. ¡Las hadas perdidas gritan! Oye, ¿cómo es una jirafa? Ya no importa. ¡Despiertan a la reina! ¡Ella rompe el hechizo y salva a todo el mundo! ¿Dónde consiguieron esa chalina? ¡Es una chalina nordoldra! ¿Qué? Es de nuestras más antiguas familias. Era de nuestra madre. Elsa, ya entiendo. Nuestra madre fue quien salvó la vida de papá ese día. Nuestra madre era Norzoldra. No imaginé que el invierno fuera tan maravilloso. ¡Sí! De verdad es hermoso, no lo creen. Pero es tan blanco. Le hace falta algo de color. Se me ocurre un poco de carmesí, turquesa, o tal vez amarillo. No, de ese no nieve y amarillo. ¡Qué asco! ¿No es verdad? ¡Hola! Tú me espantas. ¡No lo quiero! ¡Para ti! ¡No me dejen caer! ¡Solamente es una cabeza! ¡Comenzamos con mala pata! ¡El cuerpo! Oigan, ¿qué estoy viendo ahora? ¿Por qué cuelgan de la tierra como murciélagos? Tranquilo, espera un segundo. Oh, gracias. De nada. Ahora soy perfecto. Bueno, hay algo que falta. Yo sentí que mi vida estaba de cabeza. ¡Espere, lo lamento. Yo solo quise... ¿Te duele algo? ¿De qué hablas? ¡Yo soy maravilloso! Siempre quise una nariz. ¡Qué linda! Igual que un lindo bebé unicornio. Pero... ¡Ay, así me gusta mucho más! Ahora hay que iniciar otra vez. Hola, ¿cómo están? Soy Olaf. Y adoro los abrazos. ¿Olaf? Es cierto. ¡Olaf! ¡Guau! ¡Elsa! ¡Soy yo! ¡Ana! ¡Hala, Ana! ¡Hala, Ana! ¡Hala, Elsa! ¡Estás diferente! Te queda el cambio. Y este palacio es asombroso. Gracias. No imaginé de lo que era capaz. ¡Hola, me dice Dona! Ya duro, lo sabré. Es que no vi por dónde corría, pero estoy bien. En serio. Príncipe Hans, de las Islas del Sur. Te amo. Debo contarte sobre mi pasado. De dónde provengo. Te escucho. ¡Iduna! ¿Qué estás leyendo, majestad? Es un nuevo autor danés. ¡Suscríbete al canal!